esta es la entrada al santuario que recuerda el lugar del nacimiento de san juan bautista en ain carén nombre que significa fuente del viñedo y que se localiza en judea a unos seis kilómetros de la puerta de jafa en jerusalén el emperador romano adriano intentó borrar el culto cristiano al lugar del nacimiento del bautista e implantó un culto pagano pero fue en vano porque en el siglo cuarto los cristianos construyeron una iglesia bizantina que lamentablemente fue saqueada y destruida por los musulmanes afortunadamente en 1675 ante nuevos tiempos de convivencia interreligiosa los franciscanos pudieron levantar el actual santuario sobre las ruinas anteriores pero hoy lo veremos en una forma particular porque está en restauración en otros vídeos les he presentado ya el lugar en su forma ordinaria pero también es interesante saber que actualmente varios lugares de tierra santa después de muchos años están en restauración para una mayor conservación y es importante también tener estos testimonios de los lugares sagrados con andamios la iglesia tiene una nave central y dos laterales separadas no por columnas sino por pilares y está embellecida con azulejos de manises valencia españa del reinado de isabel segunda que fue reina de españa entre 1833 y 1868 a esta población llegó la virgen maría desde nazaret que se encuentra a unos 150 kilómetros de distancia con la intención de ayudar a su prima isabel durante sus últimos tres meses de embarazo y en el momento del alumbramiento antes de observar la zona del altar y el presbiterio esta vista nos muestra el interior hacia la puerta de entrada sólo la nave central no tiene andamios que impidan el paso a los peregrinos no es aquí se ve el altar formado por un capitel corintio que formaba parte de una columna antigua sobre el altar que está pegado a la pared la zona del sagrario y en la parte superior una escultura de la virgen maría en la advocación de inmaculada concepción en uno de los lados que anteceden al presbiterio o zona del altar está la escultura de san francisco de asís obra de dominicus constantino con hábito cíngulo rosario y los brazos en cruz en el lado opuesto del mismo autor santa clara de asís con la custodia u ostensorio y a su izquierda al fondo de la nave izquierda una gruta sobre el lugar del nacimiento de juan sobre el arco en latín la frase que pronunció sacarías padre de juan cuando éste nació bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado a su pueblo y al fondo sobre el lugar del nacimiento un sol de mármol en el piso con la cruz de jerusalén al centro bajo el altar relieves de mármol con la escena de la visitación al centro a la izquierda el nacimiento de juan y a la derecha el momento en que sacarías deja de estar mudo y proclama la alabanza que se lee en el arco en la parte superior un altar y una pintura con la virgen maría sosteniendo al niño jesús a cada uno de los lados un medallón en mármol semejante a los que están bajo el altar con la escena de juan predicando e invitando a la conversión y bautizando a cristo en el río jordán y ahora volteamos hacia la parte superior y dejamos la pequeña gruta del nacimiento para volver a ver las escaleras y el arco por el que se accede a ella finalmente volvemos a ver también el presbiterio en el que por ahora para su restauración se retiraron las esculturas de sacarías e isabel padres del bautista que ordinariamente están a los lados de la de la virgen y después de observar rápidamente la cúpula nos despedimos de este lugar que deseamos que muy pronto luzca en todo su esplendor 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 Gracias por ver el video.